No sabía hacer temblor un día llorura cuando al pasar yo te di Salía hace temblor un día llorura cuando al pasar yo te di Hermoso huipil llevamos llorura que la Virgen te creí Hermoso huipil llevamos llorura que la Virgen te creí Ay, de mi llorona, llorona, llorona del Campo Alí Ay, de mi llorona, llorona, llorona del Campo Alí El que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio No sé qué tienen las flores llorona las flores del Campo Santo No sé qué tienen las flores llorona las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay, de mi llorona, 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 ll Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. El último de mi madre, llorona, y el primero que es de ti. El último de mi madre, llorona, y el primero que es de ti. Gracias. 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 Gracias.